Pocos elegidos, Chosen Flew Emerald Entertainment presents LDA baby El Momento Llegó El Momento Llegó Imaginé igual club Retumban las bocinas, se audien en el Stereo El Momento Llegó Imaginé igual club Retumban las bocinas, se audien en el Stereo Senti, Almany, Ruchi, Coogee Prado, Sanzi, Ferrucci, Davuchi Iceberg, Polo, Academique, Ninchy Rockaways and Joss in Tommy Whale I'm the type of nigga that you find in B&B With my freaking shorties A lot of them is swigging me, kissing me, hugging me, asking me If I wanna have a OG with them in the telly Emborracha con Remy y yo con Henny All night long tu juleando encima de mi Mami se te nota that you only drink a mi It looks like the fantasy, I know you wanna feel the mean Come on El Momento Llegó Llegó y me dirijo al club Retumban las bocinas, se audien en el Stereo Detengo todas las miradas cuando entro al club Soy yo lo más deseado que hay aquí en East Coast Si señor, me llaman la tentación Lesbianas y hombres suspirando a mi alrededor Oh no, me hacen señas del bar Que si quiero movie o si quiero cristal What? Dame una botella de Brugal Para siempre estar conmigo Y este party calentar Por mi te alegra Una voz al final Ya me haces familiar Esta vez quien espera Demen Eso es lo que me esperan Debo de continuar Se encendió la fiesta El Momento Llegó y me dirijo al club Retumban las bocinas, se audien en el Stereo El Momento Llegó y me dirijo al club Retumban las bocinas, se audien en el Stereo El Momento Llegó y me dirijo al club Retumban las bocinas, se audien en el Stereo El Momento Llegó y me dirijo al club Retumban las bocinas, se audien en el Stereo El Momento Llegó y me dirijo al club Retumban las bocinas, se audien en el Stereo El Momento Llegó y me dirijo al club Retumban las bocinas, se audien en el Stereo El Momento Llegó y me dirijo al club Retumban las bocinas, se audien en el Stereo